La pastora Yesenia Ten da a entender por medio de este video que un cristiano puede celebrar la Navidad. Me gustaría que usted vea este video. Presta mucha atención. Que la palabra Navidad no está en la Biblia. No está en la Biblia. Oiga bien, la palabra Navidad no está en la Biblia. El término Navidad literalmente significa natividad o nacimiento. Pero no está en la Biblia. Amén. De hecho, el término Navidad comienza a usarse a partir del año 300 al 330 después de Cristo. Según la mayoría de los historiadores. Vamos a aclarar esto. Vamos a poner todo en claro. El término Navidad no está en la Biblia. Significa nacimiento o natividad. Y comienza a usarse a partir del año 330 al 350. Según la mayoría de historiadores. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la Navidad? Y aquí es que está el problema de mucha gente. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo celebran Navidad? Si la Navidad tiene un origen pagano. Quiero que usted sepa que ellos tienen la razón. El origen de la Navidad es pagano. Nadie se me asuste. De hecho, oiga bien. El 25 de diciembre correspondía a un festival de 4 a 5 días que se celebraba. Para honrar al Dios Sol. Ahora bien, usted dirá, pero entonces, ¿cómo así? ¿Cómo entonces nosotros estamos celebrando la Navidad? Déjeme explicarle antes que nada en qué consistía esto. Ahora el punto es, ¿cómo se hace la transferencia? De que es fiesta en otro tiempo, fuera pagana y ahora sea una fiesta cristiana. La transferencia a esto se hace específicamente con el mandato o con el gobierno del emperador Constantino I o Constantino el Grande. Quien legalizó la práctica del cristianismo y quien es considerado el primer emperador cristiano. Cuando él entra siendo cristiano, él dice, yo tengo que debilitar esa fiesta. Eso es pagano y eso no se debe de seguir celebrando. Dijo Constantino I o Constantino el Grande, que fue el primer emperador cristiano que hubo. Y él dice, yo voy a debilitarle la fiesta a los paganos. Y ya en vez de celebrar el nacimiento del Dios Sol, el 21 y hasta el 25, yo voy a establecer que se celebre el nacimiento del Sol de Justicia, que es Jesucristo. Es decir, que a partir de la fecha donde Constantino dice, se debilita el festival pagano, que se celebraba para honrar a un Dios pagano, que era el Dios Sol. Yo lo voy a debilitar poniendo en esa fecha que se celebre el nacimiento del Sol de Justicia, que es Jesucristo. En ese orden se tiene que entender de llano, de plano, que Jesús no nació en diciembre. Oiga bien, no nació en diciembre. Y usted me va a decir, ¿y por qué usted lo afirma? Yo quiero que usted vaya conmigo ahora al libro de Lucas, capítulo 2, el verso 8. A ver qué nos dice. Libro de Lucas, capítulo 2, el verso 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esa es una de las pruebas más contundentes de que Jesús no nació en diciembre. ¿Por qué? Porque los pastores estaban afuera cuidando el rebaño y era de noche. Se habla de vigilia de la noche. Ahora, en el mes de diciembre y en el tiempo de invierno, nadie puede pastorear ovejas en Israel. Es ilegal, porque no se puede exponer a los pastores a una temperatura congelante como la que hay en el mes de diciembre. Así que se entiende, según la mayoría de estudiosos, que Jesús debió de nacer entre el mes de junio al mes de agosto. Está bien, entre junio y agosto. Ahora, el punto aquí es el siguiente. Si Jesús no nació en diciembre, ¿por qué lo estamos celebrando? Yo le voy a decir algo a ustedes. Yo estoy clara de que no nació en diciembre, pero yo celebro el hecho de que se haya tomado un día para honrar que nació. Porque si no se toma, si le va a dar el aplauso, déselo bien. Oiga lo que es que pasa con tomar un día para conmemorar el nacimiento, que no es ese día. Ahora, si yo tuviera la oportunidad de celebrarlo el mismo día, pero no se dio así. Ese no fue el modo como la historia lo acomodó. Ahora, yo doy honra y gloria a Dios porque hay un día en el año en el que se puede conmemorar ese nacimiento. No de que nació un hombre llamado Jesús, sino que nació Dios en un hombre. Entonces, ¿cómo no vamos a honrar eso? ¿Cómo no vamos a honrar eso? Quiero que usted oiga, supe de un amigo que él recibía niños en un albergue. Un pastor de El Salvador. Y él dice, mira, hay muchos de los niños que están aquí que yo ni siquiera tengo idea de cuándo nacieron. No sé, pero yo cogí un día para celebrar el cumpleaños. Yo no sé cuándo nacieron. Yo lo que sé es que nacieron. Y si nacieron, hay que honrarles el día de su cumpleaños. Y como yo no lo sé, lo importante aquí no es la fecha, es celebrar que nacieron. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que decirle a ustedes que aunque no es la fecha correcta, cuando usted lo celebra de la manera correcta, con el sentido correcto. Ay, porque no hay una fecha del año donde la gente preste más atención. Bueno, está esa fecha y está la fecha de la cuaresma. Esas son las fechas donde la gente se sensibiliza a oírte un mensaje. A que tú le prediques, a que tú le presentes a Jesús como su salvador, porque están abiertos. Ellos saben que la Navidad se trata de que nació un rey. De que nació un rey. Entonces, en ese tiempo, señores, ahí es donde la gente está abierta y está sensible. Y aunque, ciertamente, esto también ha sido un tiempo que se ha usado para comercializar cosas más que cualquier otro sentido que se le pueda dar, eso solo pasa en las personas que desconocen lo que es el sentido real de la Navidad. Entonces, en ese punto, todo, y yo tengo que decir que todo puede ser visto de acuerdo a como usted es o la posición que usted tenga. El Día de las Madres, para muchos es un día comercial, pero ¿usted sabe la cantidad de hijos que se reconcilian con su mamá ese día? ¿Usted sabe la cantidad de hijos que no visitan a su mamá y ese día se acuerdan de ella? Ciertamente es un día comercial, pero también es un día que, perdóneme, yo siento que Dios lo utiliza para traer un acercamiento entre padres e hijos. Igualmente pasa con el Día de los Padres, igualmente pasa con otras celebraciones que se hacen. Ahora, el punto es, señores, el punto de mucha gente aquí es, pero pastora, la Navidad está llena de licor, está llena de fiestas, está llena de aberraciones, de pecado. Acuérdense que usted no ve las cosas como son, sino como usted es. Una persona que tenga a Dios en el lugar donde Dios tiene que estar no va a hacer eso. Ahora, si otro lo hace mal, celébralo tú del modo correcto. Revela a Cristo tú y usa esa sensibilidad envuelta en ese tiempo para dar a conocer al Jesús que nació y al que nosotros celebramos en este tiempo. Entonces, en ese punto, si se lo vas a dar a Dios, dáselo bien. En ese punto tenemos que volver a lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente que el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. ¿Usted cree que si usted está en fiesta de Navidad, celebrando con su familia de forma sana, agradeciendo a Dios por haber nacido, por haberle dado vida, por haber enviado a su Hijo unigénito al mundo, si usted está en ese tiempo orando, si usted está en ese tiempo en conexión con Dios y con su familia, ¿Usted cree que Dios le puede llamar pecado a algo que usted está usando para reconocerlo y honrarlo a Él? Hay personas que piensan que sí y los que piensan que sí, no los juzgamos, no los juzgamos, pero volvemos a decir, es respeto porque la Biblia dice, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace y el que hace caso del día para el Señor lo hace. Por ejemplo, ahí está el caso de los arbolitos. No que los arbolitos son paganos, que nacieron, que fue en Babilonia, que primero, señores, yo no sé usted, pero yo decoro mi arbolito, yo no estoy adorando arbolito. Ay Dios, se fue el gozo aquí. Yo decoro mi arbolito y el sentido de eso es que a mí, personalmente, me representa la misma fiesta de lo que se está celebrando. Ahora, si usted está decorando un arbolito para usted potrarse el arbolito, ya usted está mal. Pero, señores, vamos a... De verdad que quizás en su explicación se ve muy bonito lo que ella está diciendo, pero yo, de mi parte, no veo muy bien que un cristiano celebre una fiesta pagana. ¿Por qué tiene que ser el mismo día que lo está celebrando todo el mundo y no otro día? Entonces, esa es mi opinión. Yo quiero saberla tuya. Déjamela en un comentario.